¡Hola a todos! ¡Hola mundo! ¿Cómo están? ¿Cómo va la vida? Como siempre les pregunto, todas las mañanas, la vida, la vida de este lado va súper bien. Ya nos despertamos más relajados, ya puedo decirles con seguridad que me siento con más energía, ya me siento mucho mejor a como me sentía las días pasados. Me revisé, chequeos físicos, todo, todo está súper bien. Siempre que me pasa lo mismo, que me siento cansado y me hago una revisión, pues todo resulta súper bien. Todo resulta que está bien, simplemente soy un flojazo que me gusta dormir. Menos mal que es eso, así que todo está perfecto. Luigi, buenos días, baby. Te quitaste tu ropita, oye, ¿qué pasó? Anoche tenía frío y cuando tiene frío, él se mete a dormir al closet. Y yo sí, lo conozco muy bien, cuando le da frío se mete al closet y le puse su suéter y durmió muy bien en su cama, pero amaneció sin suéter, amaneció sin suéter. Cuando no tiene frío duerme aquí en este sofá o en el otro, así de que lo conozco súper bien. Para mí que le dio calor a medianoche con este suéter rasazo. Se vino, se lo quitó, no sé ni cómo se lo quitó. Y acá amaneció. ¿Cómo está mi niño? ¿Cómo está mi bebé? ¿Cómo está la vida, baby? ¿Qué dice la vida, mi chiquito cachetón? ¿Qué dice la vida? Pórtate bien, baby. A alguien no le gusta que le diga que se corte bien cuando se va. Yo nomás le digo, just in case. ¿Qué tal? Sí, baby, muy bonitas florecitas. Pórte bien, ¿ok? Yo me voy a portar muy bien. ¿A qué horas vienes hoy? ¿Dónde están las personas? 7 Plus. ¿Qué pasó? 7 Plus es el que estuve esperando desde hace como dos semanas. ¿Qué bebé? El 7 Plus. Chiqui Renéz, acabé de grabar. Grabé solo dos videos. O sea, tenía que grabar tres o cuatro, pero solo grabé dos porque, bueno, siempre se los digo. Siempre se atraviesa algo en el camino y no se puede grabar todo. Pero, bueno, grabé dos videos. Ahora me voy corriendo a evitarlos porque tengo que terminar. Y ya saben que yo en casa nomás no trabajo. Así que ya me voy a ver que termino. Ya son las 5 de la tarde. 5 de la tarde, o sea, tardísimo. ¿Cómo pasa el tiempo? Se va de volada. Hola, mi tito. ¿Este quién es? Ese no es tito. Este es Luis. Luisini. ¿Cómo está, mi chiquito hermoso? ¿Y tú? Hola. Hola. Bueno, vámonos. Chamacos y chamacas. Acabo de regresar a casa. Me fui como por tres horas más o menos a editar videos. No terminé, no terminé, no terminé. Me da frustración de que no termino. Es que si grabar videos es difícil, la edición es lo más pesado. Yo creo que nadie de los que hacemos videos en YouTube les van a decir. Ay, la edición es pan comido. No, la edición es lo más complicado que puede haber. Complicadísimo. Y además, esta mano, la derecha me está fallando horrible. Porque ya me ha sucedido antes, creo que ya les había comentado. Me canso mucho esta parte de la mano de utilizar la computadora, el ratoncito de la computadora demasiado. Se me cansa y soy menos productivo porque pues yo soy de esta mano. No soy de esta. Así de que me impaciento, me frustro porque no puedo utilizar bien mi mano. Es una mano torpe. Una vez que se me cansa la mano torpe, no puedo hacer nada, nada. No pude terminar de editar los videos. Ya mañana los terminaré por el resto de la noche. No voy a hacer nada de esto porque necesito por mi propio beneficio tomarme un descanso. Ahorita me voy a ir al gimnasio a sudar un rato para que salga todo esto. Pero llegué a comprar algo para cenar. Compré para mí y para Luis. Esas ensaladitas que nos gustan ya se las mostré el otro día. Pero hoy la compré más chiquita porque la del otro día era enorme. Hoy compré dos chiquitas. Yo creo que esto es suficiente. Y a los chicos se les olvidó darme tenedores y servilletas. Acá tengo yo. Y pues eso es todo. Me voy a poner a cenar un ratito antes de... Oye, es que esta mano está estupidísimamente torpe la mano. O sea, me cuesta moverla. Se los juro. No les ha pasado. O conocen a alguien que tenga el problema del carpotano. El carpotano es terrible. Y yo no sé, pero siento que para allá voy. Así de que me lo voy a llevar con calma. Me voy a poner mi guantecito que me pongo todo el tiempo para mantener la mano en su posición. Pues sí, chiquirrines. Voy a cenar y nos vamos al gimnasio. Al gimnasio. ¿Tú de qué te cansas si estás tan joven y bello? Ay, acabo de llegar. Baby del gimnasio. Estoy bien sudado. ¿Cómo te fue, corazón? Bien, baby. ¿Cómo me ve hoy? Sudadito y todo. ¿Quieres lamerme la sal? No. Baby. Prueba esa kombucha, por favor. ¿Es la kombucha que tú haces? No. Esto voy a vinagre con almendras. Se te está mejorando. ¿Miraste el video del alacran que le ponen Coca-Cola? No. Y se muere al instante. ¿Te imaginas lo que nos está haciendo la Coca-Cola? Y el presidente Peña Nieto de México y coma Coca-Cola todos los días. A él no le va a pasar. ¿Te gustó la kombucha? Baby, hablando de México, ¿cómo está el dólar tan altísimo? Bien full. 20.5. 20.5. ¿Te acuerdas cuando estaba a 10 dólares? En el 2008, cuando Estados Unidos... A 10 pesos. Cuando Estados Unidos estaba para abajo. ¿Para abajo? Para abajo, cuando si a esas empresas se fueron a la bancarrota. No, yo sé, yo cuando fuimos la última vez a México. Estaba a 15 dólares. Y para nosotros era una maravilla. Ahora que está a 20, vamos a pasear a México. ¿Vas a pagar tú por todo? Yo pago por todo. Con 100 dólares, mil dólares son 20 mil pesos. Pero ponte a pensar también lo que pasa es que los precios también suben. O sea, no es que... No, claro, pero le estás haciendo un gran... Si mandas dólares para allá, si es que era un favor a la familia allá. Lo que suban de precio, sigue estando fuerte. O sea, en cuestión de la inflación no se va a mantener al nivel de... No sé qué tanto. No, lo que pasa es que en esta época yo pienso que lo mejor para mucha gente es invertir en dólares. Cambiando esto. Ok. All right. La gente ha reaccionado a tu video cuando les contaste tu historia de la salida del closet. Que ya te aprecian más, que por qué no sé qué, que no sé cuánto. Que ya te conocen más a profundidad y que ya te admiran más. Ya lo publicamos, por supuesto. Wow. Wow, wow. Pero me la quería ver ligera. Hoy no quería hablar de política ni nada de eso. Hoy te quería ver cómo ande el mundo. Yelena y Jolie se van a divorciar. ¿Y de eso por qué? Se acabó el amor. Es que... Las relaciones son un contrato. Es un negocio. ¿Apenas te diste cuenta? No, yo siempre he sabido. Tú me lo dijiste. Luis, ven cabrón. Desde un principio me dijo, esta relación es un negocio. Yo no te dije así. ¿Por qué me dices así? Yo no te dije así. Espérame, casi me lo dije. ¿Por qué me dices así? Es que antes yo era bien chinche, bien chicle, pegado y todo. Y quería amor. Y Luis me dijo, el amor no hace pasojo. Eso quiere decir que el amor no nos da de comer. Eso lo aprendí de mi madre, ¿ok? Y yo me tomo tiempo. Pero yo estoy totalmente convencido que el amor no nos da de comer. Si te la pasas enamorado, tú eres quien va a trabajar para mantenerse. Nadie. El amor no hace pasojo. Está bien querer a la persona. El pasojo. Y el amor no nos da de comer. Eso es lo que piensa la mamá de Luis. Y es lo que Luis piensa. Yo aprendí de ella. Yo fui educado por mi madre. Lo se pone a pensar. Y yo estoy convencido que sí. O sea, totalmente. Eso no quiere decir que tú siempre te quejabas de mí que no era tan encajoso como tú. Encajoso. Encajoso es una persona cariñosa que siempre quiere amor todo el tiempo. Así era yo. Bueno, y hasta cierto punto hay cualidades y atributos que son balance. Son balance de ambos de nosotros. Cuidado, no me quiebres mis platos alemanes. Digo platos alemanes. Yo los había tirado a la basura. Luis los encontró. Él los sacó. Recuerdos de Alemania hace 20 años. De seguro aquí le diste una salchicha alemana a la mendiga de Heller. ¿Cómo son? Son de decoración. Es para colgarse. Mira, ese cual en la parte de atrás. Sí, ya sé. No le dices salchicha de racón a esta mujer. Pero sigamos. La relación es un negocio. La relación es un negocio. Es un negocio, baby. Es un negocio. ¿Qué tienes para darme que yo te voy a dar? ¿Qué tienes para darme que tienes para recibir? O sea, es una transacción. Yo tengo mucho para recibir. No tengo nada para dar. No tengo dinero, baby. No tengo nada que dar. Lo único que tengo es mucho amor para dar. Si tú así me quieres, te puedo querer. Y si no me quieres, ¿qué te dice? Ni modo que hacer. Mira, Juanito. Mira. Lo que pasa, hay un balance también entre otras acciones. O sea, no es únicamente económico. Pero también es cuestión de... Sentimiento. Personalidades. O sea, hay un acoplamiento. O sea, hay un ajuste. O sea, en nuestro caso no podemos ser más diferentes. Me encanta que tú entres a... Empezamos hablando de economía y luego Brad Pitt. Ahora vamos a hablar de relación. El doctor corazón. Es que tú y yo no podemos ser más diferentes. No, ya no. Si yo fuera como tú, yo me volvería loco. Me pegar un tiro. Y si fuera como tú, me pegar otro tiro. O sea, o sea... Luis, es muy cuadrado. No, no soy cuadrado. Es ovalado. Soy más analítico. Baby. Y es naturaleza mía. Yo no. Yo como gorda en tobogán. Cuando hay algo, vámonos. Oye, ¿ya compraste mi regalo? Tu regalo? Vamos a tener una fiesta este sábado. Otra fiesta. Una fiesta bien sencilla. ¿Aquí en casa? Invité a los amigos argentinos. ¿A cuáles? A Liliana. Y a la manada. A la manada. Che, todos los argentinos van a venir. No, no. Le dije que... Mira, a la chaparrita esta también. Esa me cae bien. Dile a Liliana que la traiga. Ok, entonces deja que... Virginia. ¿Cómo se llama? No recuerdo. Una chaparrita argentina es un... Esa, esa me cae bien. Yo pongo el alcohol. No, eso no necesito. Eso no necesita alcohol. Entonces va a haber necesidad quizás de que mucha gente se quede acá en casa. ¿Por qué? No van a manejar de esa manera. ¿Y yo qué voy a tener una bola de borrachos acostados? Van a ser mayoría de borrachas. ¿Muchas mujeres? Sí. ¿Quién hay? ¿De veras? Bueno... El viernes es con tu hermana. El viernes es con mi hermana, pero es por la... ¿Tu noche o tarde? No, es temprano, pero es porque mi cuñado se va. Y luego el sábado aquí. ¿Y ya todos se confirmaron? No, Lili me está confirmando. Pues para mi cumpleaños. Ay, Dios mío. Luis, algo sí te voy a decir. Dime. Quiero que todos sus invitados les mandes un memo. Que no se metan ni se atrevan a preguntarle edad. Porque si eso sucede, aquí va a haber una tercera guerra mundial. Todo el mundo va a ver a su casa antes de abrir la primera botella de vino. Así. Así. Tú mientes como siempre has mentido. A mí me da una tos. ¡Sé! ¡Sásmí! ¡Sásmí! Ay, Lili. ¿De qué año naciste? De 1900.com ¡Sé! Pero mira a este boludo. No se le saca nada. ¿Qué le vamos a cocinar? No, le vamos a hacer un barbecue. Un pollo asado. Una, digamos, una ensalada. ¿Cuánta gente? Unas cuantas rotis. ¿Cuánta gente? Quizás unas 6, 7 personas. Es un chiquito. Sí, pequeño. ¡Wow! Ok. No familia tuya, ¿verdad? Esta vez. No. Únicamente, amigos. Perfecto. Puedes invitar a Brian y a... No, pero ellos trabajan. Hablan bien lento. Eso también se me hace que se marihuanean y les cae lento y el cerebro. No, es Brian y este... ¿Cómo se llama? No sé. ¿No? Están unos amigos de yoga que hablan así. ¡Cole! Son calmados. Son calmados. Y yo como que... ¡Ok! ¡Ya! ¡Déjame! No, 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 no. Tú cálmate. ¡Cálmate! Como que... ¡Ok! Pero invitas... ¿Tú quieres a los... A los muchachos? No, ¿sabes qué? Ellos trabajan el sábado. No es que con tantos argentinos no les... Los argentinos son salvajes para las fiestas. Para las fiestas. Oye, ¿y por qué a los colombianos no los invitas? Yo tengo amigos colombianos. Oh, perdón, perdón, perdón. No quiero decir nombres, pero los amigos de esta chica argentina. ¿Por qué no hacemos eso? Dile, dile que los invite. Entonces, Lili, los colombianos... Ok. Es que si invitas a colombianos y argentinos. No, mire. Esto no se acaba. Esto se va a poner bueno. Sí, oye, pero seguimos hablando de las relaciones que son una conveniencia. Sí, no, es un convenio. Es un convenio, baby. ¿Qué tengo yo que te conviene estar conmigo? Es que lo que ustedes no saben, yo Luis, cada año renovamos un contrato prematrimonial, prenupcial. No hay matrimonio, pero hay contrato. Y si él me vota, se tiene que asumir a pagar una fuerte cantidad que asume a los seis ceros. Seis dígitos, perdón. ¿Seis ceros a la izquierda o a la derecha? No, a la derecha. ¿La derecha, baby? Así que él por eso me aguanto, me aguanta. Si no, ya sabe. Pues sí, baby. Oye, y otra cosa. Ah, mira, quiero enseñar. Ya que se divorció a Angelina Jolie, a Angelina Jolie, a Shakira le encontraron un juguete sexual bien grandote. ¡Qué bueno! ¡Bien bolosa! ¡Qué bueno! Mira, quiero que veas esto. Son puras papas, baby. ¡Qué papas! Fíjate. Eso no lo publiqué esto. Ya está por todos lados. ¿Qué más le voy a publicar yo? Mira, se está cortando las uñas, se las está pintando. Y allí era una esquinita, algo morado, fíjate. De doble cabeza. Esto es un Photoshop. Un Photoshop. Luis, mira de la cara a la Shakira. Se ve que lo disfruta. Nunca te había visto reír así. Fíjate. Ya lo vi. No me remiste tanto en la cámara. Primero salió la foto y le criticaban sus pies y sus uñas. ¡Qué fea! Y después miraron la foto más amplia y le miraron ese esperpenjo ahí morado grandote. Hasta echa luces. ¡Déjala! ¿Y eso qué? No, no tiene nada de malo. O sea, por mí, perfecto. Yo estoy a favor de que... ¡Te dejes feliz! Y si eso te da la felicidad, por favor, compres uno. Hasta un cono de esos de carrocería. Ah, eres un amor. Ok, baby. ¿Qué más tienes que decir? No, baby. Tengo que acabar... Hoy no hemos dicho nada productivo. La gente nos ve porque tú siempre hablas algo interesante. Y hoy pura babosada hemos hablado. Tú eres el que estás conduciendo el programa. Eso no es un programa. ¿Y yo contesto a tus tonterías o a lo que me pregunte? Oye, y que a la perrita no le pongamos Carmen, que le pongamos concha. Le vamos a poner... No, le vamos a poner... No vamos a decir el nombre todavía. El nombre tiene nueve letras, ¿cierto? ¿Sí, no? Sí. O menos que le quieras poner doble N. No, no. Nueve letras y cuando falten nueve días para ir a recogerla, vamos a ir soltando una letra por día o pistas para que la gente lo descubra, el nombre. Me parece que hay una canción de la Revolución Mexicana con ese título. Adelita. No, no, no. Hay otro. Hay otro. O vamos a conseguir unos globos. Vamos a hacer como un baby shower. Mi abuelo la cantaba. Vamos a hacer un baby shower. Voy a copiar la idea de la familia Chilanga. La familia Chilanga es una familia que hace vlogs y ya están embarazados. Del quinto hijo. ¡Cinco! Ester, ¿dónde vas a meter tanto? Tienes cinco. Cinco niños. Y el último que le van a poner Juliet. ¿Julieta o Julieta? Julieta. Tienes un bien cool. Los tres niños corriendo con globitos y luego al final en una mesa de madera escribieron el nombre con palitos y iban formando la letra. Vamos a hacer lo mismo, ¿eh? Tenemos que entrenar a Luigi y a Tito. A que corran por los... No, ellos no. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a revelar el nombre de nuestra bebé. Me estás calando aquí. ¿Sí? ¿Te gusta el nombre que le vamos a poner o estás a tiempo de cambiarlo? Yo lo admito. ¿No te gusta? Bueno, he aprendido a que me guste. Más te vale. Le querías poner como mi madre también. También le querías poner como... Le quería poner Rebeca, le querías poner Renata, le quería poner Rosalba, le quería poner Roberta, pero Luis no me dejó. Pero tienes un nombre con cuatro sílabas. No importa. ¿Te imaginas cuando le llames? Yo le quería poner Epifania. Luis, el nombre se escucha bonito. Sí, y cuando le des órdenes... Me va a entender porque es un hombre fuerte. Sí, pero tienes que usar cuatro sílabas. ¡Carmela María, ven para acá! No se llama Carmel María. Rosa María se llama. Yo siempre tengo el nombre de Rosa María y clima. Bien, ya vámonos, baby. Despídete. Ok, buenas noches. Descansen. Chao. 21 minutos. Sueñan bonito, porque sí se cumple. Besos.